Lo que vamos a pagar ahora, el BODEN 2012, ¿qué es sino el dinero que debían haberle devuelto los bancos a los ciudadanos y ciudadanas argentinas? Pero lo interesante está en quiénes son los tenedores, dónde están los tenedores. Y el 22% está aquí dentro del país, pero el 78% de los que van a cobrar esto está fuera del país. Si alguien entra en la página de Bloomberg, ya hay un 25,50% que se ha declarado tenedor en forma voluntaria, así que lo pueden ver, son todos fondos de los Estados Unidos con domicilio en Luxemburgo, Anke, también algunos en Italia, Francia y Dinamarca. Qué fantástico negocio. Dos veces se quedaron con la plata de los argentinos. En el 2001, cuando les dijeron que todo estaba fenómeno, y durante estos nueve años donde le iban diciendo que todo era una porquería y tenían que deshacerse de los bonos porque no valían nada este gobierno, que puede no gustarle a algunos, que puede, como somos peronchos, y bueno, por ahí no les gusta, pero la verdad que nunca ganaron tanta plata como durante este gobierno, bancos, empresas, nunca, nunca.